Y precisamente entre nuestro público de aquí de Dallas se encuentra la afortunada del Yomari Love. Vamos a pasar contigo, Yomari, para ver cómo queda este cambio de impacto. Se une Yomari y con esta espectacular transformación. Aquí tenemos el resultado final. ¡Wow! Hola, bienvenida, qué linda. Espectacular. Yo sé que usted... Esto es una doble transformación, yo también me he transformado, ¿eh? Bueno, yo no sé si sabéis que tiene 12 nietos. Ah, sí, yo también dije, 12 nietos, eres mexicana y este es tu momento. Bueno, di lo que tú quieras. Le quiero agradecer primeramente a Dios y a Yomari y a Paula, que me llevaron. La productora. La productora, que me ayudaron, muchas gracias. Siempre miro primer impacto, si no lo veo, lo grabo. Las quiero mucho. Se está llenando los ojitos de lágrimas. Yo sé que se emocionó mucho cuando Yomari la sorprendió. Pero no llore porque se le va a ocurrir el maquillaje y usted se ve preciosa. Aquí estamos celebrando. Sí, estoy agradecida con Dios y agradecida con ustedes. Gracias por darme la oportunidad. Bueno, yo soy una mujer casada, lleva 20 años casada. Y está celebrando, mira, el Día de los Enamorados, más enamorada que nunca. Ay, guapa, no se ve tan preciosa. Nada, mañana estaremos en Los Ángeles. Es súper importante que lleguen antes porque a ella la elegimos antes. Ella llegó con un cartel inmenso. Ya no llore, María, me va a poder llorar a nosotros también. Llegué a las 11 de la mañana, así es que ya saben. Si quieren verlos, vengan temprano. ¿Y se imaginó usted, María, que iba a ser la elegida para este cambio de imagen? No, no sabía, pero le pedí a Dios. ¿Cómo se siente al ver esa cita hermosa? Me siento muy afortunada y me gusta mucho verlos porque es algo que uno no se imagina que los puede ver de cerquitas. Y estoy muy agradecida con Dios. Gracias a ustedes y por acompañarnos en esta ruta de impacto. Te quedó preciosa, Yomari. Muy bien, yo ya de aquí voy a Hollywood a hacer un papel de cowboy. Sí. Un saludo para mis hijos, Laura Martínez, Grecia de León y Juan Carlos de León a mi esposo Pablo Lández. Dile a tus hijos que dejen ya 12 nietos, 3, unos jueguitos, un algo, ¿no? Muchas gracias, Yomari, te quedó preciosa. Muchas gracias. Gracias, Yomari.